Música 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 Paso a paso en la vuelta que veo No recuerdo de aquella canción Porque en mi amor solo hay que pensar No hay nada más Desde mi tiempo no se acaba En el camino no tengo unidad No recuerdo de aquella canción No hay nada más Soñar Besar Luchar Por ti Soñar Besar Luchar Por ti Por mi Mar Música Están 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 Sonia Soñar Pensar Lucha Soñar Pensar Lucha Soñar Pensar Lucha Lucha Por ti Vaya Por ti Por mi Por ti Por ti Por ti Por ti